Hola a todos, mi nombre es Estefanía Santiago, soy artista visual multidisciplinar de Argentina y el confinamiento me tomó por sorpresa en Madrid. En el año 2018 participé de la residencia cantera tabacalera con una obra que se llama Poéticas del Larrumbe y fue una experiencia hermosa que me permitió trabajar en un espacio impresionante como es la tabacalera un espacio donde además de taller fue espacio de exposición y también me dio la posibilidad de conocer otros artistas maravillosos y sin duda fue una experiencia de mucho aprendizaje de la cual estoy eternamente agradecida. ¡Gracias!